Buenas, buenas, buenas queridos Taperneros, presentamos el Festival Legendario de la Próxima Expansión de Hearthstone ¡Aguátenlo, pibe, papá! Esto es una fiesta, miren lo que es esto Aguaten el rock and roll, muchachos Presentamos el Festival Legendario de la Próxima Expansión de Hearthstone El video no está disponible, muchachos Claro, porque sale primero en inglés, ¿no? Y después lo suben en español ETC está reuniendo a los mejores músicos de Acero para celebrar el mayor festival de su historia Desde rock a hip hop, pasando por metal y pop Todas las clases van a montar un gran espectáculo Afina tus instrumentos y ejercita tus armonías ¿A qué es esto, muchachos caballeros de la muerte metal? Druida hippie, cazador demonio emo, cazador folk, mago electrónica, paladín disco, sacerdote pop, pícaro hip hop, brujo clásica, yaman jazz y guerrero rock No te pierdas este cartel legendario, miren lo que es esto El festival de generos se lanzará en todo el mundo en abril Incluirá 145 cartas nuevas Tienes el calendario completo Ok, después lo vamos a ver También podrás ver cuál se ha presentado ya Ok, nueva palabra clave final Final, muchachos Las cartas con esta palabra consiguen bonificaciones especiales Si al jugarlas gastas todo tu maná restante Perfecto Todo músico sabe que componer el cierre en un espectáculo y los hace forma explosiva arrasar Planifica tus turnos como si fuera tu repertorio musical Y acaba con una final apuesta, a ver, acorde de poder sincronizar Muchachos, 2 de maná, hechizo sagrado Elige un esbirro Ok, añade una copia a tu mano Epa Final, otorga más 2 más Nooo, ahí está el sacerdote combo Vuelve sacerdote combo, muchachos Tremenda esa carta Compositor fantasma 4-4 no muerto 5 de maná Falta estadística Grito de talla Descubre un hechizo Genial Final de juego Nooo, no, no Con 5 de maná Un 4-4 que descubrimos Dos hechizos Muchachos, me vuelvo loco Canciones y músicos legendarios ¿Qué es esto, boludo? Me vuelvo loco Cada clase recibirá un esbirro legendario Que será el músico estrella de cada clase Que actuará en el festival legendario También recibirán un hechizo legendario Que representa la canción Más famosa de dicho músico Toca tu melodía favorita Y convierte en un hito de música ¿Qué es esto? 10 de maná Miren, miren 10 de maná Rainbow Rainbow Roba vida Ok 5 de punto de daño Ok Invoca 2 almas 1-1 Mejora al azar Según los cadáveres que hayas gastado Ah, mejora al azar O sea que puedes mejorar Los 5 puntos de daño Y invocar más armas Claro, porque 10 de maná Es carísimo Es carísimo Claro No, este hechizo no lo veo Bueno, pero Claro Ir mejorando Turno 10 Capaz que esto es una bestialidad Nueva palabra clave Sobrecuración El sacerdote tendrá una novedad Siempre presente en su identidad de clase En los conjuntos esencial Y el festival legendario Epa Ojo Los servieron con la palabra Sobrecuración Activa un efecto especial Cuando reciben salud Por encima de su máximo Aquí el músico legendario El sacerdote Hace gala de su técnica Con su palabra clave A ver Adins el Adonís Danís el Adonís 4, 8 Uh, les dije Elige Yo les dije Sacerdote combo Vuelve Salud, salud Pum Ataque igual a la salud Chao Inflige 4 puntos de daño A este birro A este birro Ah, sobrecuración Inflige 5 puntos de daño A un enemigo Aleatorio Ok Bueno, ven Acá ya se hace el mismo Se hace daño Así que va a haber que sanarlo Para hacer el combo loco Y después 5 de daño A un enemigo aleatorio Bueno, cosas raras Armas e instrumentos ¿Qué es esto encantador? Tanto si es para tocar Y lachas Como para rasgar el arco Cada clase Se utiliza una carta especial De arma e instrumento Algunas de estas armas Tienen efectos de último aliento Que las mejoran Mientras están en juego Potencia las Y termina dando la nota 3 de maná 2-2 Último aliento Recarga Un cristal de maná Mejora si juegas cartas Con combo Mientras está equipada Uh Esto para pícaro Lo raya Dijo para pícaro Muchacho Tremendo Eso que se No dice de qué clase es Debe ser neutral 3 de maná Ok 3-2 Último aliento Invoca un no muerto 1-1 con roba de vida Mejora si tu salud Cambia en tu turno Mientras está equipada Ok También Interesante Distrapadora de arcanista Bien las armas Hechizos armónicos Los hechizos armónicos Se alternan Entre los modos armónicos Y disonantes Cada turno Que está en tu mano Ok Mantendrás el compás O jugarás a tu estilo Sigue el ritmo A ver Metal armónico Por ejemplo Más 2 más 2 A 4 esbirros Aleatorios de tu mano Ah Cambia cada turno En la mano Muchacho En la mano Yo digo En la mesa Es un descontrol Y metal disonante Más 4 más 4 A 2 esbirros Aleatorios de tu mano Bueno Para el buff Para el deca buff Puede andar bien Ojalá que se vea Solistas solitarios A quien no le gusta Un buen solo Los solistas Tienen efectos especiales Cuando no controlas A ningún otro esbirro Claro Despeja el escenario Y deja que brillen Solista de época 4-6 Cumple estadística Grito batalla Si no controlas A más esbirros Inflige 3 puntos de daño A todos los esbirros enemigos Muy buena Poner un 4-6 Y hacer 3 puntos de daño Para el brujo control Muy bien ETC Representante Como recompensa Ponen Acá está Papá Hoy tenemos a ETC Papá Al crear tu mazo Monta un grupo De 3 cartas Grito batalla Descubre una What? Inicia sesión ETC Todo un buen grupo Necesita un buen ETC Te permite elegir Tu mejor trio Cuando vayas a formar tu mazo Si el representante llama Ellos responden Ya empiezan las audiciones What? ¿Cómo es esto? Limitado a una cuenta Claramente Al crear tu mazo Vamos a probarla ya Muchachos Monta un grupo De 3 cartas Grito batalla Descubre una O sea Pará 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 Está bien Un grupo de 3 cartas No pasa nada El mazo común Que siempre usamos Montamos 3 Y cuando Cuando Activamos esto Nos viene esto En 4 de maná 4-4 Descubre un grupo De 3 cartas O sea Robamos 3 cartas Muchachos Un 4 de maná 4-4 Que roba 3 cartas Genial ETC para todo Papá Nuevas y llamativas Cartas Uuuu Mirá lo que es eso Papá Las cartas distintivas Van a subir De vivir el festival Las cartas distintivas Del festival Le pusieron color Papá Contaron con animaciones Del estilo de las doradas Con ilustraciones vibrantes De todo color Y marco más fino Para mostrar Mejor las imágenes Claro papá Además el texto De la carta Se muestra a través De un mensaje emergente Al pasar el cursor Por encima de la carta Para que la ilustración Estén en primer plano Y sea el centro De la atención Las cartas distintivas Del festival Se podrán conseguir A través de sobres Del festival Sobres dorados Y métodos especiales Como los eventos Y el mapa de recompensa ¿Qué es esto? Panda flauta Virtuoso Un pandita Papá 2 de maná 1-3 Y virtuoso del vacío Esto puede andar bien Esto por 2 de maná No garpa Decime que haga algo A partir del parche 26 Todas las cartas Distintivas Incluso las del marcha Del rey Dispondrán de protección Común Contraduplicado Perfecto Y se podrán desencantar Vamos ahí Pero no crear Creamos que sean Muy pocos comunes Y especiales Tienes más detalles Sobre las nuevas mejoras Ok 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 Buenísimo Precompra el festival 80 sobres 10 sobres dorados El festival Dejean 2 cartas legendarias Muchachos Que Blizzard me dé Para sortear Porque se pudre Se pudre Los 60 sobres Acá también Los padres Precompra Solo están disponibles En el nacimiento El festival Ok Perfecto ¿Qué les pareció Muchachos? Muy bueno Toda la onda Toda la onda Muchachos Vamos a ver esto Consulta Las probabilidades No No Vamos a ver lo que выш